jajajajaja con fome con fome florinda tenemos fome y así voy a cocinar agua tenemos fome ah sí tu vies en puta, carajo quien dice que no podíamos comer yo soy grande chef de la cocina esta comida no está muy buena cala boca grande macaco come la pa que no mate engorda se te hacer mal voy a te curar una oi 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 no educada de maz Wam sirulus aquan comida oi como com single a facan quiser tankifer win ei la ta taq por e ziet y e Voy a llevar mi amigo enfermero. ¡Aquí le cura todo! ¡No! ¿Cuál es tu amigo enfermero ese? Vamos llevarlo al Centro Médico Nobreza. Centro Médico Nobreza? ¡Sí! ¿Y cuál es la diferencia? Vamos para allá que yo les explico. Ahora, es más fácil cuidar de su salud. El Centro Médico Nobreza tiene los siguientes servicios para sí. Medicina general, urgencias, análisis clínicas, observación médica, pediatría, cardiología, dermatología, urología, ginecología e obstetrícia, gastroenterología, pneumología, ortopedia e farmácia. Estamos localizados no município de Luanda, Distrito do Rangel, Rua Angola, Quilo Anji, Casa número 364, frente ao Panga Panga, sentido São Paulo Cuca. Centro Médico Nobreza. Cuidamos de si com muito amor. ¡No somos super-heróis! ¡Mas temos o más importante para dar! Cuidamos com o amor.